En Colombia, 68 lenguas se encuentran en peligro de desaparecer. Galería Mayoral en Barcelona reivindica a mujeres surrealistas como Frida Kahlo y Dora Mar. Digitalizan las pinturas murales de Teotihuacán y frena su deterioro. Semarnat anuncia plan de emergencia para salvar a la vaquita marina en México. Y en esta emisión, les presentaremos un interesante tema en la sección de reportaje que les recomendamos no perder de vista. Bienvenidos a un nuevo programa de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de Lili. Muchas gracias por estar con nosotros. Acompáñenos la siguiente media hora para conocer lo que está sucediendo en Iberoamérica en cuanto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Comenzamos! En el mundo cada 14 días muere un idioma. Colombia se encuentra en una situación crítica, pues 12 de sus 68 lenguas se encuentran en peligro de extinción. Veamos la información al respecto en la siguiente nota. En Colombia, 68 lenguas indígenas corren riesgo de perderse para siempre y se tiene el registro de cuatro lenguas que ya han desaparecido. Caraballo en el departamento de Amazonas, Macahuaje y Oponcarare en Santander y Pijao en Tolima, correspondientes a las tribus indígenas que habitan esas regiones. Además, 12 lenguas en este país fueron catalogadas en situación crítica. Según datos de la UNESCO, en los últimos 10 años han desaparecido más de 100 lenguas. Otras 2,500 están en situación crítica y 51 son habladas por una sola persona. Cada 14 días muere un idioma y de seguir así, la mitad de las 7,000 lenguas y dialectos que se hablan hoy en el mundo se extinguirán a lo largo de este siglo. India, China, Indonesia, México, Rusia y Australia son los países en mayor riesgo de perder próximamente una lengua, lo cual representa la pérdida de siglos de historias, prácticas culturales y conocimientos sobre las plantas, los animales y los ecosistemas que han sido transmitidos oralmente de generación en generación. Está la urgencia de preservar las lenguas que en los últimos años han surgido diferentes iniciativas para la conservación y resguardo de estas. Para ello se han creado programas como Enduring Voices, creado por el profesor de lingüística David Harrison, autor del libro de National Geographic, Los Últimos Hablantes, quien logró reconstruir ocho diccionarios sonoros y visuales de idiomas moribundos, por ejemplo, en Estados Unidos, el Chemehuevi de Arizona, el Wechi de Oklahoma, el UPA, el Karuk, el Wintu y el Washoe de California, en Rusia, el Tuban, en India, el Aka o en México, el Ceri. En total fueron salvadas 32.000 palabras del olvido. También está la iniciativa en Google Endangered Languages, idiomas en peligro de extinción, donde cualquier persona puede subir videos, audios y documentos de personas que hablan diferentes lenguas y luchan por su conservación. En Barcelona, España, una exposición busca reivindicar como creadoras a las mujeres surrealistas que han sido claves dentro de este movimiento artístico. Esta es la información. La Galería Mayoral de Barcelona reivindica a ocho mujeres surrealistas en la exposición que lleva como título Mujeres Surrealistas y su conexión con Cataluña. Es la primera en su tipo en realizarse en España y muestra una veintena de obras de Frida Kahlo, Dora Mar, Leonora Carrington, Valentín Hugo, Maruja Mayo, Lee Miller, Remedios Varo y Ángeles Santos. Nacidas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, estas ocho artistas se entregaron a la indagación surrealista y han sido reivindicadas en las últimas décadas como creadoras clave del movimiento. El director de la Galería, Jordi Mayoral, señala que esta iniciativa pretende contribuir a corregir la injusticia histórica cometida contra las mujeres surrealistas, generalmente consideradas solo por su condición de parejas, modelos o amigas de otros pintores reconocidos pertenecientes a esta misma corriente. Los vínculos que tienen estas mujeres con Cataluña son directos, natales en el único caso de santos o indirectos. De Kahlo, por ejemplo, se expone un dibujo nunca antes visto en público, Autorretrato como genitales, 1944, quizá inspirado en la relación de la mexicana con el pintor catalán Josep Bartoli, al que conoció en Nueva York. La relación de Valentín Hugo, una pintora con escasa presencia en las pinacotecas españolas, llega de su visita, junto al padre del surrealismo André Breton, para ver a Gala y Salvador Dalí con quienes jugaron a crear y componer dibujos con la técnica del cadáver exquisito. Por su parte, Maruja Mayo y Remedios Varo coincidieron en la exposición logicofobista de 1936 en Barcelona, mientras que Leonora Carrington pasó por Andorra y Barcelona huyendo de los nazis y de un visado para su amante Max Ernst. En Madrid sufrió un ataque de locura y fue internada a la fuerza en un manicomio antes de escapar hacia México, donde desarrolló una fructífera carrera como pintora y escultora. Algunas de estas obras no se han visto nunca en España, como las de Hugo y Calo. La muestra permanecerá abierta a todo público hasta el 1 de abril de este año. Chile se alzó como el gran ganador de los World Travel Awards 2016 como el mejor destino de turismo de aventura del mundo, premio que busca reconocer la excelencia en la industria turística. Este premio se suma al galardón recibido en julio del año pasado, cuando el país también ganó el premio al mejor destino turístico de aventura a nivel sudamericano por segundo año consecutivo. Cabe destacar que Chile es un escenario ideal para el turismo de aventura al tener el desierto más árido del mundo, la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico y más de 20.000 glaciares. Además, cerca del 20% del territorio chileno son áreas silvestres protegidas, así que los visitantes se aseguran un entorno protegido con una sorprendente flora y fauna nativa. Con este reconocimiento, Chile se sitúa en un lugar privilegiado a nivel internacional, superando importantes referentes turísticos como Australia, Canadá, Ecuador, Japón, Nueva Zelanda, Tailandia y Estados Unidos. Con el propósito de seguir posicionando al país dentro de los destinos más atractivos del continente, el gobierno duplicará los recursos de aquí a 2018 en materia de promoción internacional. Cada semana, los pacientes en el Hospital de Apoyo de Brasilia reciben la visita del mejor amigo del hombre. Se trata de perros entrenados para ayudarlos a recuperarse de enfermedades o lesiones. Esto después de haberse comprobado los beneficios de su presencia en los hospitales y clínicas, lo cual es bueno para la salud. Grandes y pequeños, desde pastores alemanes hasta Shih Tzus, los perros se suben a la cama de algunos pacientes para currucarse durante una visita de 15 minutos. Los pacientes con mayor movilidad pueden hacerse acompañar de los animales en sus clases de manualidades o jugar con ellos en los pasillos. Este programa fue creado para personas que presentan cáncer en etapa avanzada, que viven con enfermedades crónicas o que se recuperan de traumatismos. El programa de interacción canina ayuda tanto a la rehabilitación mental como en la física. El proyecto inició aproximadamente hace 5 meses y ahora cuenta con 60 voluntarios que llevan semanalmente a sus mascotas al hospital en la capital de Brasil. Pero no todo perro es aceptado. Solo aproximadamente uno de cada 10 canes, cuyos dueños son voluntarios, es aceptado. Los animales deben pasar por exhaustivas revisiones de salud y someterse a entrenamiento antes de poder ser llevados a las salas del hospital. Deben ser excepcionalmente tranquilos para evitar estresar a los pacientes. No se les permite ladrar y deben ser amables con humanos y otros perros. Mi nombre es Isaac Hernández, soy artista visual, artista plástico. Tengo aproximadamente en el oficio 36 años. Yo fui un niño de alguna manera muy solitario. Me inventaba mis juegos, jugaba con plastilina, le robaba las crayolas a mis hermanas. Pero sí, yo iba creando mi pequeño mundo. Ya después, cuando crecí, algunos maestros me vieron la habilidad o la facilidad que tenía para el dibujo y me recomendaron entrar a una escuela de arte. Una de estas personas fue porque ya murió la esposa de Sebastián, el escultor. Ella me impulsó desde que yo tenía 13 años, me aconsejó y me recomendó que estudiara artes en la escuela de la Esmeralda en ese entonces. Ahí, de la Esmeralda, paso a la escuela de Xochimilco, a la ENAP. Después talló de gráfica popular, después Oaxaca. Y bueno, ya me diversifiqué en lo que era mi oficio. Una de las influencias fuertes que tuve en mi vida fue el haber conocido desde muy pequeño al escultor Sebastián. Le habían dado una condecoración en Noruega y vendía en Japón y estaba haciendo la Puerta de Monterrey. Entonces, él amablemente, bueno, gracias al apoyo de Victoria, su mujer, fue a ver mi trabajo, a mi estudio, cuarto taller. Y para mí sí fue impactante que el gran escultor me fuera a visitar. Hago también trabajo de ilustración y mi trabajo se ha publicado en distintas editoriales, en revistas, periódicos, para un público masivo. Y en la parte de mi trabajo como artista visual, en algunas galerías, en algunos museos. Tengo obra en el Museo de Zacatecas. También algunos coleccionistas se han llevado la obra a sus países, como Alemania, en Estados Unidos, en varios estados. Y en México también mi obra está, en colecciones particulares. Carlos Monsiváis, el maestro Sebastián, el escultor, también ha comentado de mi obra. Y el crítico y periodista Alberto Musacchio ha hablado de ella. El comentario más importante ha sido el comentario de la gente que va a las exposiciones, que es un público joven. Les llama mucho la atención mi trabajo a las nuevas generaciones, porque realmente ellos, acostumbrados a su mundo digital, se les hace muy sorpresivo cómo con herramientas tradicionales se puede generar y se puede expresar el arte. El uso del grafito, el uso de la tinta, el uso del prismacolor. A ellos les llama la atención, se acercan y me preguntan qué tipo de programa o qué programa utilicé para realizar la obra. Y se sorprenden cuando les digo que no, que realmente ha sido con un grafito, con un pincel, con tinta, cómo se ha realizado la obra. Yo tengo una marcada presencia o importancia que le doy a la línea. Soy creo que más dibujante que pintor, pero eso me da una herramienta más, porque al momento en que sé dibujar, pues puedo hacer grabado, puedo hacer diseño, puedo pintar, o sea, no me limito a la mancha, sino que empiezo a conceptualizar, no a conceptualizar, empiezo a estudiar la forma a partir de la línea. Empiezo a delimitar los volúmenes con línea, no con claroscuro, sino realmente hay uno de los comentarios que aprendo en la esmeralda, que creo que fue un gran consejo, que una cosa es ver y otra cosa es observar. O sea, nosotros podemos ver, pero sin observar. Y al momento que estamos observando, pues nos vamos a percatar que el árbol tiene una textura que no es la misma al otro árbol, que la hoja tiene otra textura que no es la misma a la otra planta, que los animales tienen una textura de piel, un vello, un pelo. Y todo eso me fue armando un archivo visual muy grande. En mi trabajo utilizo distintas técnicas, una de ellas, como había comentado, el dibujo es la base, entonces puedo de alguna manera tener acceso a la gráfica, al grabado, dentro del grabado, el grabado en madera, linoleo, elitografía, punta seca, trabajo en metal, y de ahí también he trabajado la cerámica, decorado platones, manejado los esmaltes, óleo, acrílico, tinta, huash, he creado unos tres murales, ha sido importante también para mí porque uno de ellos está en la preparatoria y es patrimonio de la UNAM, su acervo cultural, y mucho de mi trabajo que también me ha sostenido ha sido la ilustración. Considerado el vigésimo mejor guitarrista de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, el mexicano Carlos Santana ha dado la vuelta al mundo con su estilo inconfundible. Conozcamos más de él en el siguiente perfil. Carlos Humberto Santana Barragán, o simplemente Carlos Santana, es un hombre que ya podría considerarse legendario dentro de la música por diversos motivos. Su sonido único de reminiscencias latinas, los escenarios que ha pisado, las figuras con las que ha tocado o los premios que ha recibido. Nacido en 1947 en Auslan, Jalisco, México, Santana vivió parte de su niñez y adolescencia en Tijuana, Baja California, una ciudad fronteriza con Estados Unidos, país al que terminaría por emigrar para involucrarse en el ambiente pintoresco de San Francisco con sus diversas influencias culturales y estilos musicales. A mediados de los años 60, Santana conforma la Santana Blues Band y cierra la década presentándose en el Woodstock Peace, Love Music Festival, iniciando su participación con la melodía Black Magic Woman. De ahí en adelante es historia conocida. Éxitos de la década de los 70s como Oye Cómo Va, Samba Pati y Europa fueron suficientes para consolidarlo como uno de los mejores del género. Los 80s fueron años de presentaciones en vivo, pero a finales de los 90 vuelve a los estudios de grabación y realiza el álbum Supernatural, con el que marcó un nuevo hito en su carrera. El siglo XXI ha significado para Carlos Santana años de cosechar lo sembrado, presentaciones y reconocimientos, años de compartir el escenario con artistas consagrados y nuevos valores, siempre manteniendo su calidad de primera figura de la música. El patrimonio histórico y artístico de la pintura mural de Teotihuacán se beneficiará de la digitalización como una forma de preservarlo y difundirlo. Conozcamos los detalles a continuación. A fin de hacer un registro completo de la pintura mural existente en la antigua ciudad de Teotihuacán, en México, la cual está compuesta por 14.000 fragmentos y 600 elementos arquitectónicos con vestigios de pintura in situ, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH conjunta la observación y el restauro preventivo, con técnicas de fotografía digital y programas de reintegración en 3D para devolver su riqueza original a dichas obras. La restauradora Gloria Torres Rodríguez presentó un primer avance del proyecto denominado Conservación de Pintura Mural In-Situ y En Acervos, Zona Arqueológica de Teotihuacán, que inició en 2010. Este estudio incluye no solo a los complejos murales de los templos, sino también a fragmentos procedentes de excavaciones y obras que fueron llevadas a bodegas para su conservación en la década de 1970. El componente tecnológico del proyecto está integrado por tres técnicas. En primer lugar, la RTI, acrónimo de Reflectance Transformation Imagine, que consiste en fotografiar un objeto desde distintos ángulos de luz hasta formar una secuencia. La segunda técnica usada comúnmente para el estudio de arte rupestre utiliza el software libre D-Stretch para modificar las variables cromáticas de una fotografía y crear efectos de relieve y saturación en colores o detalles iconográficos. Aplicadas ya en el tlaloc rojo de Tepantitla o sobre murales con afectaciones en su color como los del conjunto jaguares, las anteriores técnicas dan paso a la tercera técnica, la fotogrametría, que usa las mismas secuencias fotográficas para generar modelos tridimensionales de cada obra. Estas reconstrucciones permitirán a los especialistas intercambiar opiniones a través de un catálogo en línea, lo que reducirá la manipulación directa de los murales y los acercará a mayores públicos, comentó el antropólogo Jorge Archer. Silvia Molina es narradora, ensayista y editora. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Antropología Historia y la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al alemán. Entre sus textos destacan las novelas Ascensión Tun, La Familia Vino del Norte, Imagen de Héctor, entre otros. Silvia Molina es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2009. Yo soy escritora, me dedico desde hace 30 años a escribir, más o menos, desde 1977. Bueno, entonces publiqué mi primera novela, en 1977, La Mañana Debe Seguir Gris. Y a partir de entonces, bueno, llevo digamos que dos o tres carreras paralelas. Por un lado, la escritura, que nunca he dejado. Por otro lado, trabajo desde hace mucho tiempo en la promoción de la cultura. He trabajado durante muchos años en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estuve de agregada cultural de México en Bélgica, del año 2000 al 2004. Y también tengo una carrera de editora. Todos estos años he seguido las tres carreras al mismo tiempo. Luego a mí lo que me hace más feliz es la escritura, porque es un momento para mí que estoy a solas, en donde puedo reflexionar sobre la vida, recrear ciertas cosas. Trabajo como escritora, pues, es contar historias, que espero que la gente disfrute, ¿no? Uno escribe para el otro. Uno empieza por escribir para sí mismo, pero en realidad uno va escribiendo para el otro también. No escogí realmente una carrera. Yo creo que es una cosa que tú traes por dentro y de repente se te facilitan las situaciones y va saliendo eso de ti, porque tienes cierta inclinación a eso. Yo nunca me imaginé que fuera a ser escritora, porque soy disléxica. Y en mi época no se conocía la dislexia. Yo realmente aprendí a leer en la secundaria, a entender lo que leía, ¿me entiendes? Entonces, nunca me gustó la lectura porque fue para mí un tema de sufrimiento toda la primaria y parte de la secundaria. Pues un día de pronto yo sentí necesidad de contar una historia. Y no sabía cómo expresar esa historia y se me ocurrió escribirla. Yo había aprendido de mi maestra, la que me enseñó a leer en secundaria, me decía, fíjate, hay un guión, fíjate, hay comillas. Entonces ella, sin darse cuenta, yo también, me fue enseñando toda la utilidad de los signos de la escritura, de la ortografía y de la sintaxis. Entonces, en el momento en que yo me senté a escribir una primera novela que nunca publiqué, yo ya sabía si se sangraba la página, si entraban guiones, si eran admiraciones, si eran interrogaciones. Y así conté yo realmente mi primera historia. Y después, mucho tiempo después, hice un viaje por Europa, viví en Europa con una hermana de mi madre que era diplomática. Y en Inglaterra conocí al poeta José Carlos Becerra. Y a mi regreso a México, después de mucho tiempo, quise contar esa historia de mi encuentro con José Carlos Becerra en Inglaterra. Y entonces, otra vez tuve la necesidad de hacerlo por escrito. Pero yo misma me decía, pero si yo no soy escritora y yo he leído poco, etcétera. Me metí a la carrera de literatura, lengua y literaturas españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para poder tener cuando menos las lecturas obligatorias para los maestros. Y así fue como me empecé a ser escritora realmente, sin pensar que lo iba a ser. Nunca pensé que fuera a llegar a ser una escritora profesional. Y durante mucho tiempo fui editora de literatura infantil. Entonces, me fascinó esa profesión porque tienes la posibilidad de jugar más porque estás imaginando a los lectores pequeñitos y estás imaginando quién va a ilustrar el texto, cómo va. Es una cosa realmente divertida. Entonces, me gustó mucho la edición. Y no he dejado de hacerlo, a pesar de que sigo en todo, sigo haciendo libros todo el tiempo. Retos he tenido muchos como todo el mundo. Primero, cuando yo comencé a escribir, pues el reto era que yo no sabía nada de ortografía, porque cuando tú eres disléxico, no te fijas si es C o S. Tú lo que quieres saber es qué dice ahí. No tienes esa posibilidad de aprender reglas ni de fijarte bien porque simplemente las letras se te cambian de lugar y no entiendes nada. Entonces, mi primer reto fue cómo enfrentar esa problemática de no tener una buena ortografía, por ejemplo. Y bueno, pues te pones a estudiar, te fijas cuando estás leyendo. Entonces, ese fue yo creo que mi reto más difícil. Como editora, bueno, cuando yo comencé con la edición, publicaba literatura infantil y en México poca gente publicaba literatura infantil. Había muy pocas editoriales. y entonces era una competencia un poco difícil. No había distribuidores. Distribuir era un poco más difícil. Y después entraron las grandes editoriales, que se comieron a las pequeñas editoriales que hacían libros para niños en México. Todas las transnacionales, digamos, ¿no? Y eso complicó un poco realmente el trabajo. Y luego como editora, bueno, pues el reto siempre es encontrar al dinero para hacer las publicaciones. Cuando publiqué mi segunda novela, recibí el premio Javier Villaurrutia, que es el premio de Escritores para Escritores, en 1977. Y yo que no estaba convencida de que mi novela valiera la pena, pues de repente me dan un premio que es muy importante en México, ¿no? El premio Javier Villaurrutia. A partir de entonces he tenido varios premios por mis libros. Tanto por mis libros para adultos como por mis libros para niños. Y como editora realmente es que he hecho libros realmente muy interesantes. Como editora, ¿no? No mis propios libros, que está el público para juzgar si son buenos o interesantes o no, sino los libros que he hecho. Tanto para niños, porque he hecho varias colecciones que he coeditado con distintas instituciones, entre ellas el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En este momento soy la presidenta del Seminario de Cultura Mexicana. Ahora, en este momento en que el país necesita tanto la cohesión social, ¿no? Creo que es un privilegio para mí trabajar en el Seminario de Cultura Mexicana y llevar al interior de la República el conocimiento de las ciencias y de las artes, ¿no? Las humanidades. A muchos espacios en que tal vez de otra manera no llegaría. Nosotros no trabajamos en la Ciudad de México, trabajamos en el interior del país y en pequeñas comunidades. Hay, por ejemplo, estados que llegan a tener hasta 15 corresponsalías, por decirte, en pequeños poblados, en ciudades pequeñas o en ciudades más grandes. Y nosotros no nos presentamos en los grandes auditorios. Podemos trabajar en un jardín, en un parque, en un aula. Y eso nos permite restablecer un poco la cohesión social en este momento. Primero que nada hay que leer porque la lectura te abre los ojos sobre las diversas formas de estructurar un texto, las voces narrativas, los puntos de vista, el estilo de los escritores. Para poder escribir hay que leer. Los esfuerzos por salvar a la vaquita marina continúan y por ello en México se ha implementado un plan para su rescate. Veamos la siguiente información al respecto. El Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, CIRVA, liderado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, anunció un plan de emergencia para salvar a esta especie endémica de México en peligro de extinción en el norte del Golfo de California. El plan consiste en trasladar algunos ejemplares a un santuario temporal, mientras que continúan los esfuerzos encaminados a combatir la pesca ilegal y eliminar las redes de enmaye en el hábitat del cetáceo. Lo anterior se debe a que la misma CEMARNAT reconoció que pese a los esfuerzos sustanciales del Gobierno de la República para proteger a la vaquita marina, un avanzado sistema de monitoreo acústico arroja en sus resultados que la población de estos animales continúa disminuyendo. Vaquita CPR, Conservación, Protección y Recuperación, es un plan de acción de emergencia del Gobierno mexicano en el que participa también un grupo de científicos expertos en conservación y veterinarios de mamíferos marinos de diversas partes del mundo. El fenómeno de declive de la vaquita marina lo ocasionó principalmente la muerte accidental de las marsopas cuando quedan atrapadas en las redes de enmaye de pesca hecha por el hombre. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por prohibir la pesca, ésta se continuó realizando de forma ilegal para atrapar a otra especie también en peligro de extinción. La totuava, valiosa en los mercados negros de Hong Kong y China. De acuerdo con la CEMARNAT, aunque la vaquita marina es la especie más afectada por las redes de pesca ilegal, la sobrevivencia de muchas otras especies importantes también está en riesgo por estas mismas redes. Por tal razón, es de suma importancia controlar la situación para proteger a las tortugas, tiburones, delfines y otras criaturas marinas que se encuentren amenazadas. A pesar de no ser un invento español, el abanico es un complemento indispensable en los trajes típicos de España, tanto que una maja no estaría bien vestida sin llevar uno. Veamos algunos ejemplos de este accesorio en el siguiente collage. CEMARNAT, CEMARNAT Es tiempo de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla, o que nos envíen sus comentarios, opiniones y sugerencias al correo horizonteiberoamericano.edu.mx. Y esperamos que no se pierda nuestra próxima transmisión. Se despiden de ustedes Jaqueline Alarcón y Eduardo Viña. ¡Hasta entonces! ¡Gracias!